Y nosotros muchas veces dejamos de vivir el presente por estar viviendo en el pasado. Yo vine a decirte que el pasado quedó atrás. El pasado no hay por qué recordarlo. Ya Dios hizo nueva todas las cosas. Es ahora que tú tienes que vivir el presente de Dios. Es aquí que tú tienes que traer tu corazón. No a lo que Dios hizo, sino a lo que Dios está haciendo. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Hay gente que prefiere estar en Egipto en abundancia, sin Dios en el corazón. Que estar aquí adentro con Cristo, aunque estén pasando procesos. Aunque estén pasando pruebas. A mí déjame en el desierto. A mí déjame en el desierto. Que tarde o temprano algo va a hacer, Jehová. A mi favor. El Dios que yo le sirvo está pendiente de mí. No me dejas solo. Dios mío, no cuestiones el pasado tuyo. No digas que tú estabas mejor en el pasado. Suelta el pasado. Trae el corazón al presente. Oh, Ramás, ahí aquí va. Trae tu corazón aquí. Ahora, ahora. Ahora es que Dios va a obrar en tu vida. Ahora es que Dios te va a dar la victoria, iglesia. De Cristo. Dios mío, te estoy diciendo que hay gente que ahora mismo está pasando un desierto. Y están esperando que fulano venga y le dé la mano. Olvídate de fulano. Sarravacalla. El desierto es para que dependa de Dios. No del hombre. No del hombre. Sarravacalla. Sarravacalla. Nadie me da la mano. Otro desciende primero que yo. El corazón del paralítico estaba puesto en la gente que vive alante de él. Estoy hablando con gente que esta mañana que va a traer el corazón ahora y le va a decir quiero ser sano. Quiero mi milagro. Quiero mi milagro. Y le decían los hijos de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacados a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Gloria al Señor. Quiero que pasemos al versículo 3 del verso 17. Ahí mismo. La misma hoja delante. Gloria al Señor. Verso 3 del capítulo 17. Dice. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Amén. Yo quiero que levante las manos y di gracias a Dios por esta palabra en esta preciosa mañana. Levanta sus manos y ore a Dios conmigo. Cierra sus ojos un momento. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios por esta palabra preciosa que hemos leído en esta mañana. Señor te damos gracias. Te adoramos. Yo voy a dejar que sea usted que ore en esta mañana. Dígale Señor yo vine a buscar una palabra de bendición. Dígale Señor me voy a llevar una palabra tuya en esta mañana. Te adoramos Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres bueno. Porque eres grande. Porque para siempre es tu misericordia. Oh dele gracias. Dele gracias. Dele gracias por la palabra. Padre de la gloria. Te pido que hables a tu pueblo Señor. Es aquí una iglesia que está sedienta de una palabra tuya Señor. Es aquí un pueblo sediento Señor. Padre en este día tú nos has llamado. Nos has marcado. Para bendecirnos Jehová. Te pido Jehová que los cielos sean abiertos. A nuestro favor en esta mañana. Padre que salgamos edificados. Con una palabra que levante. Que restaure. Oh Señor que nos dé vida. Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Porque eres grande. Porque para siempre es tu misericordia Señor. Habla tu iglesia Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Siéntese. Gloria a Dios. Te adoramos Jesús. Gracias Señor. Estamos agradecidos con el Señor en esta mañana. Amén. Dios bendiga a nuestra hermanita Sara. Amén. Y Camila que están con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios. Ellas son parte de esta iglesia también. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia Camino de Santidad del Bronx. Amén. Y a nuestro amado Pastor Sandro Martínez. Y a todos los hermanos de la iglesia. Les enviamos un caluroso saludo en esta preciosa mañana. Amén. Gloria a Dios. Ayer nos gozábamos. Teníamos. O hicimos nuestra primera transmisión. Amén. A través de la plataforma de la cabina. Gloria a Dios. Que tenemos preparada para el Señor. Y primero nuestro hermano Stalin y mi persona. Estábamos ahí. Amén. Hablando un poco del quebrantamiento. Y luego entró nuestra hermana Rosy Benítez. Y nuestra amada hermana Mari. Y mi esposa. Gloria a Dios. Entraron también ahí. Eso fue una bendición grande. Amén. Así que para los que no estaban en sintonía. Los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Y los sábados también a las 3 de la tarde. Usted puede sintonizar. Gloria al Señor. Por la plataforma de YouTube. Del Ministerio de Camino de Santidad Internacional. Amén. Y también por la de Facebook. Y ahí va a recibir palabras de bendición de parte de Dios también para su vida. Amén. Tenemos que activarnos más. Gloria a Dios. Así que vamos a ver si esta semana. Nuestra hermana Verónica. Bueno. Que es difícil por el tiempo. Pero vamos a ver si la amarramos. Nuestra hermana Miguel también. Gloria a Dios. Queremos que tiren fuego a Kevin. Gloria a Dios. Amén. Prepárese hermano. Porque aquí vamos todito a trabajar para Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo estaba orándole al Señor. Porque quería traer una palabra. Que edifique la vida de alguien. Con una sola persona que sea edificada. Yo estoy tranquilo. Amén. Y sé que no ha sido predicada en vana la palabra. Gloria al Señor. Como nunca lo ha sido. Y mientras estaba orando al Señor. Delante de su presencia. El Señor me dirigía a esta palabra. Gloria al Señor. Aquí en el libro de Éxodo. Capítulo 16. Y el tema que le puse a este mensaje fue. ¿Dónde está tu corazón? Gloria al Señor. Si alguien le queda a su lado. Dígale. ¿Dónde está tu corazón? Gloria. Pregúntale en serio. Dile. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria al Señor. No sé si a usted le ha pasado. Pero nosotros como seres humanos. Somos frágiles. Y como somos frágiles. Tenemos una sensibilidad en el corazón. Que es tocada siempre por situaciones difíciles. Por situaciones adversas. Por situaciones que llegan a nuestra vida. Sin que nosotros las estemos esperando. Los problemas no son para. Gloria al Señor. Los que no son humanos. Es decir que los problemas son para todos los seres humanos. Desde que usted nace. Gloria al Señor. Y comienza a respirar en esta tierra. Usted comienza a vivir una vida nueva. Gloria al Señor. Una vida hermosa. Que el Señor le ha regalado. Pero usted no está exento de los problemas. No está exento de las enfermedades. No está exento de las dificultades. No está exento de que. Aleluya. Se le levanten calumnias. De que se le levanten tempestades. Bendito es el nombre del Señor. Todos estamos propensos. A tener dificultades. Todos estamos propensos. A tener problemas. Bendito es el nombre del Señor. Pero. Gloria a Dios. Hay problemas. Hay situaciones. Que pasan en nuestras vidas. Que son muy difíciles. De nosotros. Borrarlas de nuestra vida. Situaciones que nosotros vivimos. Quizás un desacuerdo. Con una persona. O quizás un momento de crisis. Quizás un momento de enfermedad. Quizás un momento de temor. Que aunque los días vayan pasando. Aunque los años vayan pasando. Nuestra mente no puede dejar de olvidar. Esas situaciones que están allá atrás. En el pasado. Que vivimos en algún momento. Bendito es el nombre del Señor. Así que. Muchas veces se nos hace difícil. A nosotros. Borrar muchas experiencias pasadas. Se nos hace difícil. Bendito es el nombre del Señor. Superar situaciones. Que vivimos en el pasado. Y muchas veces sufrimos traición. Otras veces sufrimos engaños. De parte de una persona. Y la. Y el pensamiento que nos llega al corazón es. Eso yo nunca lo voy a superar. En mi vida. Yo nunca me voy a olvidar. De lo que me hizo fulano. Yo nunca voy a olvidar. Lo que me hizo fulana. Bendito es el nombre de Dios. Y los años van pasando. Aleluya. Los. En las décadas van pasando. Y mientras van pasando. Los días y los años. Ese peso cae adentro. Aleluya. Esa marca que está ahí adentro. Por algo que pasó. Hace cinco. Quince. Veinte años. Aleluya. Se va volviendo más grande todavía. Y es como una bola de nieve. Comienza pequeño. Con un pequeño rencor. Y cuando los años van pasando. Y eso sigue ahí adentro. Aleluya. Se va volviendo el rencor más grande. Alabado sea Dios. Y porque yo quiero darle esta introducción. En esta mañana. Porque nosotros como seres humanos. Que somos pecadores. Por naturaleza. Que estamos propensos a fallar. A engañar. A hacer cuantas cosas. Que a Dios no le agradan. A nosotros nos cuesta perdonar. A nosotros nos cuesta superar situaciones. A nosotros nos cuesta. Bendito sea Dios. Traspasar experiencia. Y dejar todo atrás. Y comenzar de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice. Que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. O sea Dios hace nuevas. Todas las cosas. Lo que está diciendo la palabra. Es que lo que pasó hace cinco años. A Dios no le interesa. Lo que pasó hace diez años. A Dios no le interesa. Nosotros tenemos que aprender a borrar. Tenemos que aprender a superar situaciones. Que ya pasaron. Y que todavía nos están marcando el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu corazón? A veces estamos viviendo en el 2021. En el 2022. Y el corazón de nosotros está en el 2015 todavía. Adore a Dios si puede. Todavía nuestro corazón está en el 2010 allá atrás. Cuando pasó una situación con una persona. O cuando pasé por un momento de enfermedad. Por un momento de crisis. Que marcó tanto mi vida. Que todavía no lo puedo superar. Los años van pasando. Pero todavía esa carga sigue ahí en el corazón. Gloria a Dios. Y nuestro corazón. Todavía no lo hemos adaptado a vivir en el presente. Usted sabe por qué hay muchas personas que viven en amargura constante. Y cada vez que usted le ve el rostro. Le ve como una pena. Como una tristeza encima. Y tú dices. Pero ¿y qué es lo que le pasa a fulano? Pero ¿y qué es lo que le pasa a la hermana? Al hermano. ¿O qué es lo que le pasa a aquel señor? Aunque no le sirva al señor. A Dios. ¿Qué le pasa? Si tiene una buena vida. Tiene un buen hogar. Tiene una buena familia. Un buen trabajo. Y al rostro como que todavía está marcado. Como que la tristeza se le ve encima. Lo que pasa es que el corazón de esa persona no está viviendo el presente. Y nosotros muchas veces dejamos de vivir el presente. Por estar viviendo en el pasado. Yo vine a decirte que el pasado quedó atrás. El pasado no hay por qué recordarlo. Ya Dios hizo nueva todas las cosas. Es ahora que tú tienes que vivir el presente de Dios. Es aquí que tú tienes que traer tu corazón. No a lo que Dios hizo. Sino a lo que Dios está haciendo. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Situaciones del pasado que nos han marcado y la traemos clavada en el corazón. Gloria a Dios. Muchas situaciones. Yo pasé por muchas situaciones. Bendito sea Dios. Una vez pasé una situación. Un intercado con una persona de la iglesia. Gloria al Señor. Y yo tengo algo que yo no sé guardar rencor para nadie en el corazón. Si algo yo estoy seguro es que nunca he odiado a nadie. Delante de la presencia del Señor. Usted puede hacer lo que haga contra mí. Yo no olvídese que odio de mí. Rencor de mí no va a salir para nadie. Y recuerdo que esa persona duró como dos años que no. Yo lo saludaba, lo abrazaba alante de la gente y solamente me hacía así hola. Y todo así se quedó. Duró dos años con ese peso ahí adentro. Bendito sea Dios. Viviendo con algo de atrás. Y un día llorando me llamó. Gloria al Señor. Me abrazó. Me pidió perdón. Gloria al Señor. Y yo también lloré. Porque yo soy una gente que usted me topa. Y yo estoy llorando. El asunto fue que hasta ese día. Esa persona decidió quitarse esa carga de encima. Olvidarse del pasado. Y traer el corazón al presente. Y entender que hay cosas que hay que superarlas. Que hay cosas que hay que dejarlas que se vayan. Que hay cosas que hay que dejarlas que pasen. Porque más grande. En la foto el Pablo dijo. Tengo por cierto. Que la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No se compara con las tribulaciones. Amasaya, camasama. No se compara con los procesos. No se compara. Yo vine a hablar con alguien esta mañana. Trae tu corazón al presente. Trae tu corazón a la hora de Dios. Para que entiendas que lo que Dios tiene para ti. No se compara con las amasamas. Calla. Alguien adore a Dios en esta mañana. Tú sabes por qué nos recibimos tanto de Dios a veces. Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Dios planificó una agenda contigo para el 2022. Y quizá en el 2024. Que tú no vayas a recibir lo que Él tenía para el 2022. ¿Por qué? Porque tu corazón todavía no se ha actualizado al presente de ahora. Gloria al Señor. Ustedes lo ven los teléfonos, los iPhone ahora. Eso es cada dos, cada tres semanas. A veces duran hasta un mes de semana. Actualízalo. Actualízalo. ¿Y qué es tanta actualización? Esta gente va a poner unos locos. Pon eso automático que se actualice solo. Es que hay cosas que le van agregando. Hay cosas que le van añadiendo. Y otras que le van quitando. Así tiene que ser el corazón de nosotros. Tiene que estar actualizado cada día. Aleluya. La voluntad de Dios. Lo que pasó atrás. A Dios no le importa. Alabe a Dios si puede en este día. Oh, gloria a Dios. Ahora es que tenemos que estar aquí. Te digo por qué digo esto. ¿Dónde está tu corazón? Porque a veces estamos sentados en la silla alabando a Dios. Y el corazón de nosotros está en otro lado. Adore. A veces estamos orando entre los hermanos. Pero la mente suya está lejos. Y aquí adentro alabas. ¿A dónde está tu corazón? ¿Está ahora en el presente o lo dejaste? ¿O todavía está pensando allá atrás? ¿Todavía tiene el corazón en el pasado tuyo? Ah, pero que yo tenía una jipeta. Que yo tenía una mansión, una villa. Y ahora lo que tengo es. Olvídese de lo que usted tenía. Y enfóquese en lo que tiene ahora. Olvídese de lo que pasó. Y póngase el corazón ahora. En lo que va a pasar. En lo que Dios va a hacer. Que era más grande que lo que antes hizo contigo. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Dios levantó un hombre llamado Moisés. Y le dijo, ve a Egipto. Confróntame a Faraón. Y dile a Faraón que te entregue mi pueblo. Porque ese pueblo es mío. Es una promesa que yo le di a Abraham. Y la promesa que yo le di a Abraham. Gloria a Dios. Yo tengo que cumplir aunque Abraham no está cumplida ahora mismo. ¿Sabe lo que le dijo Abraham? Bendeciré. De cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. La promesa que Dios le dio a Abraham fue tan grande. Gloria a que Abraham se murió. Pero seguía Isaac. Isaac se murió. Pero seguía Jacob. Jacob se murió. Pero seguía Adán, Rubén, Simeón, Leví, Isaac, Ardán, Sabú. Oiga siguieron a doce tribus. Se murió en los patriarcas. Y el pueblo seguía todavía. Hay promesas que Dios te dio. Que tú no las vas a ver. Pero tus nietos las verán. Tu rabasai la cama. Tus hijos las verán. Tu descendencia verá. Las promesas que Dios te ha dado iglesia. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Yo estoy predicando aquí. Pero ¿y qué sé yo si el tatarabuelo mío alguna vez Dios le dijo? Mira, tu descendencia va a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué sé yo? Yo no estaba allá atrás. Ni mi papá sabe de eso cuando viene a ver. Ahora yo no sé si para allá atrás el tatarabuelo Dios le dijo. Mira, hay una descendencia tuya que va a predicar el evangelio. Que no se va a detener de hablar de mi palabra. Y ese viejo que dice ahí. Pero ¿y qué pasa? Llegó Pedro. Llegó Tatico. Y ninguno está predicando. Llegan los nietos. Ninguno está predicando. Los nietos tampoco se murió el viejo. Ay, pero Dios habló mentiras. No, Dios no habló mentiras. Es que hay una simiente dentro de ti. Que carga la palabra de Dios. Dios mío, alabia Dios si puede en esta mañana. Lo que tú no verás. Lo verán tus hijos. Lo que tus hijos no vean. Lo verán tus nietos. Pero tu descendencia va a ver la mano de Dios sobrando. Y como Dios es un Dios que cumple promesas. Allí estaba Moisés y sacó al pueblo. Usted sabe la historia que pasó. Las plagas que Dios tuvo que mandar para que el faraón soltara. Y después que el faraón soltó. Aleluya. El faraón dijo. No, pero ¿qué fue lo que yo hice? Pues yo le entregué a los esclavos de nosotros. Ahora las cosas van a ser diferentes. No, no, no. Agarró todo el ejército. Y le cayó atrás el pueblo. El pueblo estaba. Bendito sea Dios. Frente al mar rojo. Gloria al Señor. Y estaban turbados. Porque tenían el mar delante. Y un ejército atrás. De gente de a caballo. Y ellos desalmados. Sin una espada y sin nada en la mano. Aleluya. Y Dios le dice a Moisés. Oye Moisés. No te turbes. ¿Por qué tú estás clamando a mí? Y no fui yo que te mandé que sacara el pueblo de Cristo. ¿Acaso voy a dejar ahora que ustedes se mueran en el desierto? Yo no soy un Dios que cumple promesa a mitad. Las promesas que yo hago. Las cumplo por completo. Si Dios te dijo que lo iba a hacer. Yo no sé cómo. Pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo. Pero Dios va a orar. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a abrazar la palabra. Que el cielo te dio iglesia. Moisés levantó la vara. Y el mar se abrió en dos. Y el pueblo pasó en seco. Y cuando el ejército de Faraón venía. Aleluya. El mar se cerró. Se ahogaron todos. Cruzaron al otro lado. ¡Wow! Pero qué gloria. Pero qué maravilla. Dios mío. Pero ¿sabes qué pasa con mucha gente? Que Dios hace un milagro con ellos hoy. Y mañana. Se olvidando de lo que Dios hizo. Dios fue capaz. De sanarlo. Dios fue capaz de sacarlo de una deuda. Que ellos nunca se imaginaban. Y mañana cuando viene un viento cualquiera. Entonces están turbados. Oye. Pero el Dios que te dio la victoria hace tres años. Es el Dios que te la va a dar hoy también. Si Él te dio la. Dios mío. Yo siento presencia de Dios aquí hoy. Si Él te dio la victoria. Hace un tiempo. Hoy también te la va a dar. Es para que creas que Él es real. Es para que creas que Él está vivo iglesia. Escuche esto. Pasaron el mar rojo. Ahí la gente estaba sorprendido con la boca abierta. Y de repente llegaron. A cierto lugar. Dice que llegaron al desierto de Sin. Que estaba entre el In y el Sinaí. Caminando con el pueblo. Oiga. La tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina. ¿Y tú sabes lo que Dios decidió? Metelo al desierto a ponerlo a dar vuelta primero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si la tierra prometida. La promesa de Abraham Taya. Ahí en esa esquina. En el Tijuana. ¿Por qué Dios tiene que darme la vuelta por allá atrás? Y bueno. Subía el tacón. Y bueno. Bajarme por allá atrás de nuevo. Y coger la sal. Y no se venía a traerme otra vez. Ay. No lo pudo hacer de aquí a ahí. Que era más rápido. Ahora lo que pasa es que hay gente que le gusta la bendición. Es fácil. Lo que pasa es que hay gente que le gusta la cosa fácil. Dicen. No espérate. Esa victoria yo no se la voy a entregar. Sin antes pasarlo por el desierto. Porque en el desierto yo lo voy a probar. En el desierto es que se sabe quién es quién. En el desierto es que se sabe quién sigue amando a Dios. O quién se olvida. Dios mío. Hay procesos que Dios te mete que son necesarios. Y tú dices. Dios va. ¿Hasta cuándo? Son necesarios. Las pruebas son necesarias. Los desiertos son necesarios iglesia. Oh Dios. Dios lo metió al desierto. ¿Y sabes qué? Para probarlo. Literalmente dice la Biblia que lo llevó para probarlos al desierto. Ah pues tú crees que te vas a morir en el desierto que tú estás. Y dices. ¿Por qué fue? Me metiste en este desierto y te olvidaste de mí. Oye Dios nunca te va a meter en un desierto para matarte. Déjate de eso. No creas que te vas a morir en esa prueba. No creas que esa enfermedad te va a matar. No creas que ese proceso te va a matar. Lo desierto donde Dios te lleva es para probar tu fe. Pero hay una canaán que está detrás. Hay una victoria que está detrás. Los procesos traen gloria. Alguien adore a Dios en esta mañana. Gloria a su nombre. ¿Qué pasó en el desierto allí? Dice que todos. Oiga. Se le olvidó que el mar se abrió. ¿Y cuándo había visto una cosa así? Nadie. Nunca en la vida. Habían visto algo semejante. Never in the life. No habían visto eso. Y vieron el mar que se abrió. Llegaron al desierto. Oiga. Y se le olvidó. ¿Y sabe qué? Comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Y qué Dios más raro es este? Porque al que Dios se le reveló fue a Moisés. Hermano. Lo más terrible. Es una gente que Dios no se le ha revelado. Va a entender a Dios. No va a entender las cosas de Dios. El que Dios no se le ha revelado. Dice. Yo para el culto y a qué voy yo para la iglesia. Yo a orar y a qué voy yo a orar. Yo ya di que di que yo ni que es eso. No, no. Oye. Cuando Dios se te revela. Todo lo que tú quieres. Lo de Dios. Es la presencia de Dios. Es zambullirte en la gloria divina de Dios. Gloria. Gloria. Pero como Moisés era el que tenía el peso. La palabra. La responsabilidad arriba. Ellos comenzaban a criticar a Moisés y a Dios. Pero ven acá. Oiga esto. Ellos estaban en el desierto. Pero el corazón de ellos estaba en Egipto. Y usted sabe cuánta gente ahora mismo. Que Dios la tiene metida en el desierto. Y están diciendo. Pero. Pero cuando yo era cristiano. Tiene tanta batalla. Cuando yo no le servía a Dios. Y yo. Yo era un hijo. Yo vivía una vida bendecida. Alaba. Oye Dios lo está procesando. Para bendecirlo grandemente. Y ellos están turbados. Y ellos están cuestionando a Dios. Que Dios es este. Que por qué Dios me tiene en esta prueba. A Dios no lo cuestione. A Dios hay que darle la talla. El día que Él te quiera sacar del proceso. Él te va a sacar. Pero no lo cuestione. No le pregunte a Dios hasta cuándo. Adóralo. En medio de la crisis. Adóralo iglesia. En medio del desierto. Oh gloria. Oh gloria. El. El corazón de ellos. Estaba allá atrás. Jejito todavía. Miren hermanos. Hay más de. Hay más de diez versículos. Que narran la misma. La misma secuencia. Ahora están en el desierto. No tienen nada de comida. Y la gente comenzó a aturbarse. Se le olvidó que fue Dios que lo llamó. Y comenzaron a murmurar. Y que Dios es este. Que nos trajo al desierto. Para matarnos de hambre aquí. Alaba. Usted sabe que hay gente que cuestionan a Dios. Usted no sabe que hay gente que dicen. Por ahí este proceso. Y esta guerra. Para hasta cuándo. Señor. Tú me vas a tener en esto. Hermano. Nunca comete ese error. De hoy para adelante. En cuestionar a Dios. Cada vez que te llega un proceso. Dile. Jehová. Gracias por este desierto. Gracias porque me estás probando. Te voy a sacar el cien en esta prueba. Te voy a dar el máximo en esta prueba. Y al final. Yo sé. Estoy seguro. Que veré tu gloria. Veré tu mano obrando. Veré tu mano. Rompiendo cadenas en mi vida. Guerra. Arabazay. 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 Ellos estaban ahí. Y le dicen a Moisés. Ojalá hubiéramos muerto. Por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Oye. Mejor era que Dios nos hubiera matado a todos en Egipto. Eso es lo que quería el diablo. Para después decir. Míralo ahí. No cumplió la promesa que le dio a Abraham. Y hay gente. Señor. Pero yo estaba mejor en el mundo. Ojalá yo hubiera estado en el mundo. Hermano. Tengan cuidado cuando solté esa palabra de su labio. Que en el mundo usted no tenía la cobertura del cielo. Es verdad que tú no tenías guerra. Pero ¿en qué guerra te va a hacer el diablo? Cuando tú tenés la mano de Satanás. Ahora cuando tú vienes a Cristo. Que da el paso de fe. Y dice. Yo voy a servirle a Dios. El diablo se va a levantar. La tibia se va a levantar. El infierno te va a hacer la guerra. Porque pasaste de muerte a vida. Es por eso que hay guerra. Es por eso que hay levantamiento. Pero el Dios tuyo es mayor. Es mayor. Es más grande que el proceso. Un aplauso a Jesús. Si puede. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto por manos de Jehová. Oye esto. Cuando nos sentábamos. Dios mío. Nos sentábamos al lado de la soya de carne. Y nos comíamos el pan hasta saciarnos. ¿Por qué es esto? Dicen ellos. Allá estábamos mejor. Nos estábamos en un desierto. Éramos esclavos. Nos maltrataban. Pero había una olla de carne. Que nos dábamos a unas alturas. Oye. Ahí había pan. Que el pan lo hasta lo botábamos. Y el pan sobraba. Y aquí hace falta pan. Aquí hace falta comida. Hay gente que prefieren estar en Egipto. En abundancia. Sin Dios en el corazón. Que estar aquí adentro con Cristo. Aunque estén pasando procesos. Aunque estén pasando pruebas. A mí déjame en el desierto. A mí déjame en el desierto. Que tarde o temprano. Algo va a ser Jehová. A mi favor. El Dios que yo le sirvo. Está pendiente de mí. No me deja solo. No me abandona. Adore su nombre en esta mañana iglesia. Y sabes que no hay mucho. Hay mucho con el corazón metido en Egipto todavía. Ay pero esa carne que nos comíamos allá. Ay pero ese pan. Ese banquete que nos dábamos allá. Y mira ahora en un desierto pasando hambre. Déjame en el desierto pero con Dios en el corazón. Déjame pasar hambre pero con Dios en el corazón. Aleluya. Prefiero estar con Dios en el desierto. Que ser esclavo del sistema. Que ser esclavo de Egipto. Teniéndolo todo. Y no es que Dios me va a abandonar en el desierto. Es que en el desierto va a sacar lo mejor de mí. Es que hay cosas. Oiga lo que le voy a decir en esta hora. Usted no sabía. Que usted tiene habilidades en Dios. Que hasta que Dios no lo mete al desierto. Usted no la conoce. Hay pruebas que Dios te mete. Para sacar lo mejor de ti. Hay desierto. En lo que Dios te mete. Para que despierte ese hombre interior. Esa mujer de Dios que hay dentro. Oye. Allá comíamos mucho. Nos saciábamos. Y nos sacaste el desierto ahora. Para matar de hambre. A toda esta multitud. En la cabeza de quien le cabe. Que el Dios del cielo te va a abandonar. Diga que Dios me olvidó. Que Dios se olvidó de mí. Tú le vas a creer esa mentira Satanás. Si cada paso que tú das Dios está pendiente de ti. Si cada segundo de tu vida Dios está pendiente de ti. Si cada instante de tu vida. Él está ahí pendiente. Fue a la cocina. Fue al baño. Salió al supermercado. Fue a Walmart. Fue al trabajo. Fue a la iglesia. Donde quiera que tú te mueves. Dios se está guiando a tus pasos. Entonces. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué dices que Dios se olvidó de ti? ¿Por qué dices que Dios te dejó? Si todavía tú estás respirando. ¡Gloria a Dios! Una multitud tan grande en un desierto. Y el corazón de ellos se quedó atrás. Oye. Moisés lo que sacó fue el cuerpo de ellos. El espíritu se quedó allá. En Egipto. El corazón se quedó allá. Oye. Pensando en esa cebolla que había allá. ¿Y tú sabes la cebolla que tenemos ahí? Una cebolla. Pero una cebolla. Por unos frutos. Una comida. Hermano. La comida que el diablo no puede dar en el mundo. Son comidas que al fin y al cabo nos envenenan. El alimento que el diablo nos ofrece afuera es pecado. Todo lo que es pecado. Aleluya. Está en contra de la voluntad de Dios. Aunque lo veamos lindo. Aunque lo veamos que sí. No hermano. Todo lo que es pecado está en contra de la voluntad divina. Aleluya. Pero lo que Dios te da. Lo que pasa es que Dios no te puede dar la cosa fácil. Usted ve que cuando usted consigue si yo empiezo fácil. No lo piensa dos veces para agatarlo. Pero cuando usted suda. Cuando usted se faje. Espérate. No. Espérate. Es fácil. Esto lo sude yo. Esto no. Entonces así son las cosas en Dios. Hay bendiciones que hay que pelearlas. Hay batallas que hay que pelearlas. Y cuando tenga la victoria. Aleluya. Baja decir. Esta la peleé yo. Esta la peleé yo. Y Jehová me dio la victoria. Dios. Abacalla. Adórenlo. Si pueden. Esta mañana. Oh gloria a Dios. Es muy fácil hablar de Canaán sin pasear el desierto. Claro que sí. ¿Tú sabes qué? Las cosas que tú con esfuerzo la consigues. La valora más. Te lo digo. Valoramos más lo que conseguimos sudando con esfuerzo. Que lo que nos llega fácil. Lo que fácil llega. Fácil se va. Por eso hay matrimonios. Dios no te va a entregar ese matrimonio. Así lo más fácil. Son matrimonios que hay que pelearlos. Pero cuando lo pelea y tiene la victoria. El diablo no tiene puertas para entrar. Satanás no tiene lugar para entrar a tu casa. Para tocar tus hijos. Para tocar tu vida. Porque la peleaste. La peleaste. Pagaste el precio en el desierto. Y hoy. Dios te dio la victoria. La victoria. La victoria. La victoria. Tiene que estar a tu lado. ¿Dónde está tu corazón? Pregúntale dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Egipto todavía? ¿Está en el parque, en la carne de Egipto? ¿O está aquí en el desierto ahora? Abre tus ojos que estamos en un desierto metido. Olvídate de las ciudades amuralladas de Egipto. De las pirámides. Y del pollo que hay allá. Desazado. Y del pernil. Suerte de Egipto, mi hermano. Que todo lo que hay en Egipto es paganismo. Todo lo que hay en Egipto es pecado. Y aunque sea bueno para ti. Te aleja de Dios. Déjame en el desierto. Pagándole el precio a Dios. Sudando en la arena. Pero estoy ahí. Con Dios a mi lado. Él no me abandonará. Él no me dejará. Él siempre estará mirado. Él lo prometió. Entonces Dios. Oye. Probó la fe de ellos frente al mal. Nada más con el milagro del mal abierto. Con ese milagro costaba para que ellos el camino entero. Cerran la voz y no se quejaran. Pero se le olvidó. Y ahora están quejándose porque no hay pan. Porque tienen hambre. Porque no tienen comida. Y tú sabes que me llama la atención. Ellos dijeron. Teníamos pan. Y teníamos carne. Ah. Pero tú lo que quieres es pan y carne. A Dios no se puede tentar. Dios le dijo a Moisés. Mira. Tranquilo. Vamos a pasarle esta Moisés. Prepárate. Que le voy a dar carne. Si es carne que quieren. Le voy a dar pan. Si es carne que quieren. Alaba. Entonces dice que la nube de Jehová se apareció. Aleluya. Al lado del campamento en el desierto en la tarde. Y Dios habló con Moisés. Y yo dijo. Tranquilo. Que este pueblo yo lo voy a sustentar. Este pueblo no se va a morir de hambre en el desierto. Yo soy un Dios responsable. El Dios que te metió al desierto. Te va a sacar en victoria del desierto. El Dios que te metió en esa prueba. Te va a dar las herramientas. Para que salga de esa prueba. El Dios que te metió. Dios. Y orabia Dios. Si puede en esta hora. Hay procesos que Dios te mete. No para que te muera. Sino para que tu fe aumente. Alabados y a Dios en esta mañana. Adórenos. Eso es lo fuerte. Si es para Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A diferencia de este pueblo. Soltar a Egipto. Soltar el pasado. Señor. Pero yo tenía un trabajo que ganaba 40 mil. Y ahora porque te estoy buscando. Todo cambió. Tuve que soltar el trabajo. Porque no había tiempo para tu presencia. Y ahora estoy ganando 20. Allá yo estaba mejor ganando 40. Oye. Los 40 que te daba el mundo. Se te iban en una semana. Los 20 que tú tienes ahora en el desierto. Te duran hasta tres meses. ¿Qué tú prefieres? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No. Dios mío. No cuestiones el pasado tuyo. No digas que tú estabas mejor en el pasado. Suelta el pasado. Trae el corazón al presente. Oh. Trae tu corazón aquí. Ahora. Ahora es que Dios va a obrar en tu vida. Ahora es que Dios te va a dar la victoria. Iglesia. De Cristo. Uh. Dice que hizo Dios. Le dio pan. Y le dio carne. Y no cualquier carne. Ni cualquier pan. Un pan que no fue que lo fabricaron ellos. Un pan fabricado en el cielo. Bueno. Alaba. Oh. Gloria. ¿Qué tú prefieres? El alimento que te da el mundo allá afuera. Que lo hace el mundo. Y a veces lo hace hasta mal hecho. O el alimento que viene de arriba. Que viene puro. Que viene santo. Que viene sagrado. Que viene sin contaminación. El alimento que te da vida eterna. Alábelo si fuera en esta mañana. Déjame que el desierto. Dependiendo de Dios. Alábelo. Oh. Gloria. Mientras estaban en Egipto. Es verdad que había pan. Y había carne de sobra. Usted no oye. Oye de carne. Una paila. Como decimos en Santo Domingo. De ese tamaño. Llena de carne. Ahí oye de todo. Alaba. Un chivito. Un cerdito. Un pollito. De todo. Gloria. Y yo contento. Pero tú sabes qué. Dios mío. Mientras estaban en Egipto. Con tanta abundancia. Ninguno dependía de Dios. Todos dependían del sistema de Egipto. Ay padre de gloria. Ahora están en el desierto. Según ellos no tienen nada. Aleluya. Tú sabes lo que Dios está buscando. Que dejen de depender de Egipto. Y del sistema. Y que dependan del Dios del cielo. Los traje al desierto. Para procesarlo. Para que dependan de mí. Para que no dependan de que hoy hay pan. De que mañana no va a haber. De que en Egipto había. A Dios no le diga lo que tú tenías antes. A Dios dale la talla ahora. Ahora en el desierto. Dios te va a proveer. Prepárate. Hay alimento para tu casa. Hay alimento para lo tuyo. Hay provisión de Dios para ti. En el desierto. Alabado sea su nombre. Cerra, vaca y amasaba. Dios está hablando con alguien en esta mañana. Siento que el Espíritu está tocando el corazón de alguien hoy. Y le está diciendo. Te estoy metiendo al desierto. Quiero que dependa de mí. No vas a depender del sistema. No vas a depender de la tierra. Vas a depender del cielo. Alguien se prepara en esta mañana. Para depender de Dios. Y rabacaya, amasaba. Alguien trae el corazón al presente. Alguien trae el corazón al desierto de Dios. Levanta tu mano en esta mañana. Un rabacaya, amasaba. Siento que la nube de Dios está aquí. Sobre tu vida. Dios te proveerá, iglesia. En Egipto con abundancia. Pero dependiendo del sistema. Y si el sistema se hunde en Egipto. Todo el mundo muerto. Dios no tiene compromiso. Ahora en el desierto. Con Dios. Gloria. Dios estaba tratando de que el corazón del pueblo despertara. Y fuera allá, Egipto. Ven, Egipto. Que te quedaste con el corazón mío. Pásamelo, Juan. Y lo llevo al desierto. Aquí es que tú tienes que estar, corazón. En el presente. En el ahora de Dios. No en el ayer. No en el pasado. No en lo que tú tuviste. Sino en lo que tienes ahora. En la victoria que Dios te va a dar ahora. En el desierto. Lo de Dios no se trata de ayer. Lo de Dios se trata de hoy. El hoy tuyo. Es el que a Dios le interesa. Es lo tuyo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios es tan misericordioso. Que Él es responsable. Y como lo sacó en el desierto. No lo iba a dejar morir allí. Así que. Dios bajó en la nube. Les trajo. Hermano. Les trajo tanta carne ese día. Que se volvieron locos. Y se olvidaron de todo. Llegaron un reguero de codornices. Que comenzaban a caer del cielo. Ni siquiera tuvieron que buscar un tira. Un mata. ¿Cómo se llama eso? Un tira piedra. Para estar matando. Dice uno. No, no, no. Dios se la llevó. Dios mío. En la mañana estaban turbados. Tranquilo Moisés. No te preocupes. Que se van a comer un pan mañana. Que nunca en la vida han probado. Un pedacito de pan como ese. Y nunca en la vida se les va a olvidar. Un pedacito de pan como ese pan que van a comer mañana. No es un pan terrenal. Es un pan que viene de arriba del cielo. Hermano. Yo prefiero. No estar en Egipto. Y que Egipto me dé comida. Yo prefiero. Estar en el desierto. Y que Dios sea que me dé comida en el desierto. Y que Dios sea que me provea. Dios mío. Te estoy diciendo que hay gente que ahora mismo. Están pasando un desierto. Y están esperando que fulano venga. Y le dé la mano. Olvídate de fulano. Se rabacaya. El desierto. Es para que dependa de Dios. No del hombre. No del hombre. Su rabacaya. Vasaba. En el desierto no se depende del hombre. En el desierto. Se depende de Dios. De Dios. De Dios. Iglesia. O gloria a su nombre. A veces Dios nos mete en el desierto. Y tú sabes cómo estamos. Con el corazón en Egipto. Dios. Toca fulano. Si tú tocas fulano. Y ese hombre me llama. Y me pesta esos 20 mil dólares. Salí de esta crisis. Ellos están esperando que la respuesta venga del hombre. Y se le ha olvidado. Que el desierto Dios te mete. No para que dependa de la provisión del hombre. Al desierto Dios te meta. Para que dependa de la provisión del río completamente. Olvídate de lo que el hombre pueda hacer por ti. Y en ese desierto donde está pasando. Dile Jehová. Traigo mi corazón al presente. Traigo mi corazón al desierto. Dependo de ti. Cuando tú quieras. Prove. Cuando tú quieras. Rompe cadenas. Estoy esperando por ti. Estoy esperando por ti. Oh Dios. Mi hermano. Le dieron comida. Para que se saciaran. No para que. Al que quiere un chingado. Nadie quedó con hambre. Pero había un problema. Siempre hay dos o tres gente viva. Es que no le gusta depender de Dios. Y comenzaron a guardar un saquillo. Un par de pedazos de ese pan. Maná del cielo. ¿Y por qué Dios le trajo un maná a ellos? Ellos le pusieron maná. Ellos mismos le pusieron el nombre de maná. Porque no sabían lo que era. Le pusieron maná. ¿Y tú sabes por qué? Dios permitió que le pusieran maná. Para que se lo coman hoy. Porque mañana no hay maná. Alaba. Para que dejen de estar guardados. Déjame guardar este chingado. No. Para mañana no hay maná. Mañana lo que hay es que pelear la victoria. Que la mal de nuevo. Para que Dios sufra de nuevo. Ay Padre de gloria. Prepárate. Oye. Deja que mañana llegue solo. Hoy es el día. Que tú tienes que aprovechar. Oye. Cómete el maná por completo. Déjame estar guardando para mañana. Lo que Dios te dio para hoy. ¡Gloria! Dios. Oiga. Ellos querían ser más sabios que Dios. Y Dios le dijo a Moisés. Oye bien Moisés. Nadie puede guardar ni siquiera un ching de ese maná. Ni de esa codornilla. Porque mañana voy a seguir repitiendo el mismo milagro otra vez. Y el que guarde de ese palma mañana se le va a podrido y va a coger gusano. En cuestión de una noche. ¿Y usted cree que no hubiera siempre dos o tres que son desobedientes? Siempre hay dos o tres que Dios dice a la derecha y ellos se van a la izquierda. Y Dios hablando a la derecha y ellos para la izquierda. Y ahí viene el fuetazo después. En la mañana los dos o tres que guardaron el ching de el maná. Lo encontraron con gusano y podrido. Dios mío. Porque Dios le dijo. El maná de hoy es para hoy. La carne de hoy es para hoy. Dejen de estar pensando. Tranquilo. Que yo mañana me encargo. Hay gente que dejan de vivir el presente. Por estar pensando en mañana o en pasado. O antes de ayer. No, 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 no. Trae tu corazón ahora al presente. Porque Dios lo que quería era. Trasladar el corazón del pueblo. Al presente. A la hora. Yo creo que hay gente aquí en esta mañana. Que van a comenzar a vivir en el ahora de Dios. En el presente de Dios. Suelta el pasado. Suelta el mañana. Que Dios se encarga del mañana. Adora a Dios hoy. Glorifica a Dios hoy. ¿Cuáles son muchos que dicen? Esta semana que yo voy a buscar a Dios de verdad. Esta semana. De jueves para adelante tú verás. Nadie me lleva a mí adorando. Tú verás. El que más goza y que más adorado soy yo. Baja por hijo hoy domingo. Olviendo del jueves. Que el jueves ni siquiera ha llegado. Todavía falta el lunes, martes y miércoles. Y tú dices que el jueves que va a adorar. Adóralo ahora. Abre esa boca ahora. Y dile gloria a Dios. Tú no sabes si mañana te va de esta tierra. No esperes mañana. El día es hoy. El momento es ahora. Trae tu corazón ahora. Trae tu corazón al presente de Dios. Levanta tus manos. Dale gloria al Dios que vive y reina. Gloria a Dios. Que el jueves que venga. No hay problema. Por hoy es domingo. ¿Cuál es el problema? Que el corazón o está allá atrás. O está en lo que viene. Pero y hoy. Y hoy que vas a hacer. Y hoy que decisión vas a tomar en tu vida. Dentro de un mes. Tú verás. Me voy a entregar escrito de corazón. Ahí si en 15 días te va. ¿Qué pasó? Si el mismo llegó completo. Y a los 15 días tras la muerte tocó la puerta de tu casa. ¿Qué vas a hacer? Por tener tu corazón de aquí a un mes. Dejate de vivir en el presente de Dios en la hora. Dejate de traer el corazón ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Oh gloria. Hoy es el día para que le diga a Dios. Te entrego mi corazón. Hoy es el día para que le diga. Traigo mi corazón al presente. Me entrego por completo. Soy tuyo Dios va. Tú eres mi Dios. Dependo de ti Dios. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Dígale a alguien. ¿Dónde está tu corazón? Dígale. ¿Está aquí o está en la casa? Por eso cuando usted va para el culto. Nunca. Déjame dejar este chocolatico aquí. Porque yo sé que en una hora yo vuelvo. Le va a coger candela a la casa. Deja el chocolate. Para que después del culto lo haga. No venga con horas. Dígale. Ay si Dios le da para meterse. Y estrellate. Y tumbate. Y llenate del Espíritu Santo. Y ponerte a hablar en lengua. Y sacudiste. Y te va a las 10 a las 11 de la noche. Tú pensando que te viva a las 9. ¿Qué vas a hacer oh Gloria? Estamos demasiado pendientes. En lo que voy a hacer mañana. En lo que quiero hacer la semana que viene. Y el día de hoy. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Hoy es el día para que lo adore. Un rabasaba. Hoy es el día. Para que traiga tu corazón. Lo derrame. Ante el altar. Ante la presencia de Dios. Y le diga Señor. Aquí estoy. Delante de ti. Desesperado por tu presencia. Lléname ahora Dios. Yo no sé cómo hay personas tan tercas como este pueblo. ¿Usted cree que lo que Moisés. Nosotros criticamos. Que Moisés no entiende a la tierra prometida. Vaya usted y coja la batuta a ver si es bueno. Que Moisés golpeó la peña de una ira. ¿Por qué no coge una ira así? Con un más de medio millón de gente. Arriba de tu cabeza. Uno te dice en rojo. Otro amarillo. Otro. Y tú muerto luego que no hayas que hacer. Oye mi hermano. Y el hombre más manso de la tierra era Moisés. Alaba. ¿Por qué era el más manso? Porque ninguno tuvo tanta presión como este hombre con el pueblo encima. Y mira. Mira donde este pueblo llevó a Moisés. Al extremo que este pueblo llevó a Moisés. Porque el corazón no estaba aquí ahora en el desierto. Hay gente aquí que Dios lo está procesando. Hoy estoy hablando contigo en esta mañana. Hay gente aquí que Dios lo está procesando. Y ellos están pensando en lo que antes tenían. En como vivían antes. Suelta eso. Olvídate de como tú vivías antes. Hay que mira. Si yo hubiese hecho tal cosa. Hoy las cosas serían diferentes. Déjese de eso. Usted no lo hizo y punto. Ya eso pasó. Dije que yo quisiera devolver el tiempo. Para no tome esta decisión. Ya usted la tomó. Y el tiempo no se puede devolver. Vas a seguir con el corazón allá atrás. O lo vas a traer aquí. Y dice voy a enmendar los errores del pasado. Voy a arreglar lo que tenga que arreglar. Hoy es el día. Para traer el corazón al presente. Gloria a Dios. Alármelo si puede. Gloria a su nombre. Bueno, no es fácil. Le dio Dios. Maná del cielo. Pan del cielo. Carne del cielo. Porque ellos lo que pidían fue carne y pan. Imagínate que le hubieran dado un espaguetito. Ah no, pues la carne de allá está más buena. Si la que te gustaba era la carne de allá. Y el pan de allá. Déjame decirte que acá hay pan y carne más buena todavía. Si en el mundo tú dices que no. Que en el mundo, hermano, en el mundo no hay nada bueno. Aquí es que está lo bueno de verdad. Que en el mundo yo estaba gozoso. Usted lo que estaba era alegre. Gozoso. Gozoso tal que tiene escrito en el corazón. Que tiene un gozo que nadie se lo apaga. Aunque esté en prueba, está gozoso. Aunque esté en tribulación. Nadie le apague el fuego de Dios en su vida. Oh, rabacaya basada. Yo siento la presencia del Padre en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Voy a cerrar. Gloria a Dios. Dios le dijo. Este pan y esta carne es para hoy. Esta comida es para hoy. Mañana yo sigo con lo que viene. Durante 40 años, hermano, nadie tuvo que trabajar para comer. Porque durante 40 años Dios lo alimentó con pan del cielo. Con carne del cielo. Con comida del cielo. En el desierto tuyo no esperes que el hombre te debe la mano. No esperes que el hombre te alimente. Hay un Dios en el cielo que te metió a ese desierto. Él te va a alimentar. Él te va a dar los recursos que tú necesitas. Necesita hasta que salga de ese desierto. Y tenga la victoria en tu vida, iglesia. Cuando usted come. A los dos o tres minutos. Hay gente que terminaba de comer mismo pan en un vaso de agua. Otros esperan cinco minutos. El pueblo se jaltó bien. Tenía la barriga, hermano, templada. De las alturas que tenía. Por entonces no había agua para digerir bien la comida. Ah, pues ahora volvían de nuevo otra vez. Y Moisés le dijo, pero usted está murmurando. No contra mí que está murmurando. Porque no fui yo que los saqué a ustedes de Egipto. Si por mí fuera yo estaba bien en la vía. Ahora, el que los sacó a ustedes fue Jehová de Dios de los ejércitos. Contra él es que ustedes están murmurando. Mejor cierren la boca para que no se busquen problemas con Dios. Tenga cuidado como usted se queja en el proceso que está pasando con Dios. Tenga cuidado porque hay gente que se dirigen a Dios como que yo un muñeco. Yo te reclamo. Yo te decreto. Ah, pues tú crees que yo un muñeco. Pues tú estás buscando que Dios te arranque la cabeza. Hermanos, así ha llegado el pueblo. Hoy en día mucha gente en las iglesias. Dice que está dándole órdenes a Dios. Pues quién somos nosotros. Trapos de inmundicia. Esto del polvo de la tierra. Para darle órdenes al Dios del cielo. A Dios se le habla con respeto y con altura. Padre de gloria. Este desierto me metió un té. Le voy a dar la talla. Haga lo que usted quiera. Usted es el jefe. Cuando usted quiera. Y aquí yo voy a salir. Dios mío, alábelo si puede en esta mañana. Cierra. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Traer el corazón de ellos al desierto. Y entender que Dios lo estaba probando y procesando. Pero que por encima de ese proceso. De ese desierto de arena y sol. Había una canaán. Donde fluía leche y miel. Que Dios le iba a entregar. ¿Tú sabes que hay promesas que no las recibimos? Por nuestra terquedad delante de Dios. Por nuestra falta de fe delante de Dios. Hay promesas que no las recibimos. Cosas que Dios no promete. Pero la generación futura la van a tener que recibir. Porque Él no miente. Pero usted debió de recibir a usted. Y no la recibió porque dejó de confiar en Dios. Dejó de depender de Dios. Con su corazón en el pasado. Voy a terminar con esta pequeña historia. En el libro de Juan capítulo 5. Hay una historia de un hombre que era paralítico. Y dice que había un estanque en Betesda de agua. Y en ese estanque de agua. Había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Desde los cielos. Y cuando ese ángel descendía. Comenzaba a mover el agua. Y el movimiento del agua. Provocaba que el primer enfermo que llegara. Fuera sanado. Así que había un paralítico. Que tenía 38 años siendo paralítico. Y este hombre cada vez que el agua se movía. Que el ángel descendía. Trataba de ir corriendo al estanque. Pero cuando iba. Había un ciego que lo cogía alante. Había quizá otro paralítico que lo cogía alante. Porque alguien me dio y lo ayudaba y lo llevaba. El primero que llegaba al estanque era sanado. Y Jesús se encuentra con este hombre. Cerca del estanque. Y le hace una sencilla pregunta. ¿Quieres ser sano? Yo digo que este paralítico se parece mucho al dominicano. Con respeto a nosotros los dominicanos. ¿Por qué digo que se parece mucho al dominicano? Porque el dominicano va a la embajada de los Estados Unidos. A buscar una visa. Y el cónsul le dice. ¿Qué usted trabaja? O cónsul yo trabajo en una empresa. Yo soy el que agarra y le da la bienvenida al servicio al cliente. A mí me pagan cada 15 días con su 10 mil pesos. Y ahí salgo a las 6 de la mañana entro. Y a las 6 de la mañana. Caballero. A usted le preguntaron. ¿Qué trabaja? A usted no le dijeron. ¿Qué cuánto tú ganas? ¿Qué a qué hora entra? ¿Qué a qué hora sale? Siempre quiere ponerle más. A la agua. Jesús le dice al paralítico. ¿Quieres ser sano? La respuesta era sí o no. Y punto. Ay padre. Pero el corazón del paralítico no estaba en el milagro. ¿Sabe dónde estaba el corazón de él? Es que hay gente que a mí no me quiere ayudar. Tú sabes las veces que yo he intentado. Y no he podido. Nadie me da la mano. Otro desciende primero que yo. Un rabasaya cabazaba. El corazón del paralítico estaba puesto en la gente que iba delante de él. Estoy hablando con gente en esta mañana que va a traer el corazón ahora. Y le va a decir quiero ser sano. Quiero mi milagro. Voy a dar. Póngase de pie por favor en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Gloria a Dios. Levanta tus manos arriba. Aleluya. ¿Sabe dónde estaba el corazón del paralítico? Estaba puesto en la gente que ayudaban a otros. Porque a él nadie lo ayudaba. Otro desciende primero que yo. Estaba como el pueblo. Allá estábamos mejor. Allá había comida en Egipto. Yo vine a hablar con un pueblo en esta mañana. Vine a hablar con un paralítico en esta mañana. Y le voy a decir tráeme tu corazón aquí ahora. Señor, ¿quieres ser sano o no? Sí o no. No me de detalle. De que otros fueron sanados. De que a otros lo ayudaron. De que a ti nadie te ayuda. De que a ti no me venga a traerme quejas. ¿Quieres el milagro? Sí o no. Y si lo quieres levanta tus manos en esta mañana. Trae tu corazón al presente. Pon el corazón tuyo en Cristo. Oh, gloria. Atrévete a creer en esta mañana. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Trae tu corazón al presente. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de que suelte el pasado. Es tiempo de que suelte las cargas de atrás. Es tiempo de que suelte las heridas de atrás. Los problemas que pasaron atrás. Suéltalo. A Dios le interesa tu presente. A Dios le interesa el hoy de ti. A Dios le interesa que hoy le entregues tu corazón. Que hoy le digas a Dios. Tome el control de mi vida. Dirige mis pasos a partir de este día. Me voy a olvidar del pasado. Me voy a hacer creer que yo nací hoy. Hoy comienzo una nueva vida en Cristo. Un nuevo comienzo en Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Padre de misericordia. Te adoramos Jesús. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos gracias Señor. Traemos nuestro corazón al presente Dios en este día. Nos olvidamos de las condiciones en las que estábamos en el pasado. Y nos transpolamos al desierto que estamos atravesando hoy. Traemos el corazón al desierto hoy. Y dependemos totalmente de ti, Jehová. No sabemos lo que va a pasar mañana. Pero de algo estamos seguros. Que en el hoy, en el ahora, en el presente. Estamos delante de ti postrados. Con manos levantadas al cielo. Para que tomes el control de nuestra vida. Para que comencemos a depender de ti, Dios del cielo. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres el Dios de nuestra alegría. Tú eres el Dios de nuestra esperanza. Espíritu de Dios.